Con ganas de explotar las ideas en mi cabeza se revuelven ya no pueden Pelean entre ellas por salir y me retienen Llamada de atención, tengo que ir a revisión Científicos no saben cual pueda ser la ocasión En que llegue por urgencia, a punto de demencia Abran todas las puertas que un paciente esté en espera Recuéstenlo en la cama y atenlo con unas cuerdas ¿Cómo fue que llegó aquí? No lo sabe, no recuerda Lo único que hace es señalar su cabeza Una muestra de sangre tal vez dé con el problema Ten cuidado que no sabe si reacciona con más fuerza Inyéctale un calmante porque está hiperactivo para así tranquilizarse Tal vez cuando despierte lo escuchemos y entendamos como es que cae en trance Avisa a familiares a ver si ellos saben algo Lo único que saben es que siempre está en su cuarto Y que reciben quejas de vecinos que se alteran por tener música en alto Si camina en la calle nunca nadie le hace caso Su mirada va al frente y los audífonos sonando Encerrado en su mundo, desvelos por la noche parece un ente nocturno Diagnóstico señala que para sus ideas o problemas un cuaderno Es su único refugio, atuto cuando es turno de opinar en un tumulto Sueños premonitorios que lo llevan al futuro Y así sea bien o mal aguanta el muro más duro No, 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 no El paciente despertó, fue muy poco que duró En su trance se dio cuenta de todo lo que ocurrió No, 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 no El paciente despertó, fue muy poco que duró En su trance se dio cuenta de todo lo que ocurrió Hay un malentendido, el paciente ya desperta con el mínimo de ruido ¿Qué estoy haciendo aquí? Se pregunta confundido Si estaba yo en mi casa, escribiendo muy tranquilo Recuerdo confusiones, raras palpitaciones Mientras me preguntaba por qué extrañas visiones Fui perdiendo la fuerza, nadie se daba cuenta Tuve alucinaciones y todo iba en reversa La cosa estaba intensa Tendido en el piso sin saber lo que te espera Es como ser suicida cuando algo te desespera O cuando algo quieres Pero nunca lo tienes por siempre cargar cadenas Me había levantado con ganas de sacar rap Pero tuve un problema a la hora de plasmar Eran tantas ideas que no querían ya esperar Su afán por escapar llegó sin avisar Y consiguió que me quedara en blanco yéndome a otra dimensión Dejé que se juntaran, nunca imaginé que armaran casi una revolución Toda esa tensión en mi cabeza fue lo peor Se perdió toda función por el momento que duró Lo que lo ocasionó fue la maldita presión De sacar una canción para mi satisfacción Pero lo que aprendí me dejó una lección De saber cuándo escribir y decidir cuándo no No, 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 no El paciente despertó, fue muy poco que duró En su trance se dio cuenta de todo lo que ocurrió No, 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 no El paciente despertó, fue muy poco que duró En su trance se dio cuenta de todo lo que ocurrió Boom, a la calle Revivimos este hit El paciente Pase ¿Quién más? Puro Roll Studios ¿Quién más? 2013 ¿Quién más, papá? ¿Quién más, papá? 9 ¿Quién más, papá? ¿Quién más?